La historia del Perú La historia del Perú La historia del Perú Caminó el siempre sol en los días de la historia y estos cerros gestaron en sus entrañas la caliza, el mármol, la plata y el oro. Caminó la luna, surge y desaparece el sol y en el templado año morino se vive con 60 microclimas para producir desde la uva, palta, maíz y yuca hasta las más variadas y multicolores flores. Y llegaron los frailes dominicos trayendo a la Virgen del Rosario cuya festividad celebramos el primer domingo de octubre, quedándose como patrona de moro. Llegó la bestia de la guerra y el general chileno Tragamundo cayó en la entrada del pueblo de moro con la bala certera de nuestro héroe Copa. Mayo de 1970. Ahora la tierra salta, grita y se abre para dejarnos los pueblos como pampa de escombros y una peste que hasta hoy camina con paso largo, la crisis. Aquellas gentes fueron vida e historia avanzando con pasos inteligentes para el progreso de los pueblos, pero hace 500 años el sol de la prosperidad se nos oscureció con una nube de manos ajenas. Allí está el sol, el sol está aún vivo y nuestras gentes de moro esperamos que las voluntades miren hacia esta parte de nuestro peruan casino para abrir el sol y continuar el camino del progreso. El agua será la fuerza, nuestra vida, que desde las lagunas de la cordillera negra, represadas hace 3.000 años y aún hoy con el 80% de su estructura en pie, nos dicen «Lléname para correr por mis antiguos caminos de acequia alegrada y revestida y así llegaré a mi madre, la Pachamama, tierra de mil productos y festejaré con tu sudor morino y una copa de pisco con un buen vaso de vino, el abundante pared de la cosecha». Y como gallos de pelea, la juventud se lanzará a ganar el progreso desde el añorado Instituto Superior Tecnológico en Moro, con el filo de la minería, el potencial del turismo y la carretera de integración Chimbote-Moro-Pamparomán-Caraz-Guaraz. En Moro hay voluntad para sembrar progreso y ciencia y al Perú y al mundo invitamos a nuestra mesa. Música 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 Música